Uno de los espacios más antiguos dentro del conjunto monumental franciscano reabrió sus puertas luego de ocho meses de trabajo de conservación y restauración. Se trata de la Capilla Jesús del Gran Poder, ubicada en la Iglesia San Francisco, en el casco colonial de la capital. La inversión en esta obra, que conserva la esencia histórica de la ciudad, tuvo un valor de 133 mil dólares. Pudimos hacer esta intervención integral, tanto de recuperación de pintura mural, artesonados, humedades e iluminación. Este es un patrimonio para la humanidad y nuestra responsabilidad de preservarlo, de conservarlo para las generaciones futuras. Este espacio sagrado data del siglo XVI al XVII. Era un pasadizo que se dirigía hacia la Capilla de San Buenaventura y luego se convirtió en una capilla dedicada al Calvario. Durante los trabajos de reconstrucción, el Instituto Metropolitano de Patrimonio encontró deterioro y daños por humedad. Que fue por mucho tiempo afectada por el hollín de las velas que se ubicaban en este sitio por la devoción de la gente. Este ha sido un trabajo bastante integral. Para nosotros, ¿qué nos queda sino el compromiso de cuidar para que luzca el mayor tiempo posible esta maravilla que han hecho? Actualmente se ejecutan 15 proyectos similares para salvaguardar el patrimonio de la ciudad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.